Hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un jugo como pueden ver que es el segundo para las varices y la circulación pero especialmente para las varices para esas mujeres que realmente lo necesitan pues aquí lo tienen digo que es el segundo porque les estaré dejando un link o una tarjeta aquí en la esquinita o por aquí en una de las dos para que puedan seguirlo no obstante eso también lo pueden buscar en mi canal bueno a continuación les estaré dejando cuatro imágenes con sus beneficios ingredientes que estaremos usando ok y al final del vídeo voy a estar dejándoles más imágenes sobre frutas de las cuales puedes combinar que son buenísimas para la circulación y para las varices así que los invito a que vean el vídeo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora estaremos usando los siguientes ingredientes. Vamos a estar usando un betabel mediano o remolacha mediana, como lo conozcan. Vamos a estar usando un limón, dos pepinos y berro. Bueno, al limón lo vamos a pelar. Que lo voy a poner directo, completo en el extractor. Vamos a quedar así. Y al betabel simplemente le vamos a quitar la base y la punta y lo vamos a cortar en cuatro. Sería así. Y ahora aquí con cáscara y todo, ya eso está ya lavado, ¿ok? Y así estamos listos para empezar nuestro jugo. Bueno, hoy vamos a estar usando el extractor de jugo en vez de nuestra Vitamix. Hoy vamos a estar usando nuestro extractor de jugo en vez de nuestra licuadora. Mi jugo anterior yo lo hice con mi Vitamix, con mi licuadora. Pero esta, como para que tengan otra opción, voy a estar usando mi extractor de jugo, ¿ok? Entonces, empecemos. Empezamos con nuestros berros. Esta ahora no ha salido nada, pero ahí va a salir la otra. Si gustan, lo podemos inclinar un poquito para que todo eso salga. Pueden ver, siempre queda un poquito. Y lo vamos a mover para que se mezclen todos nuestros sabores. Bueno amigos, y así es como queda nuestro jugo. Queda un rojo intenso debido a nuestro betabel. Siempre recuerden de estos jugos son naturales. Así que lo más recomendable sería tomárselo en los 10 primeros minutos. Para que no perdáis los nutrientes, para no perdáis los beneficios de nuestra fruta. Así que, probemos a ver qué tal. Wow. Sinceramente, está riquísimo ese toquecito del limón con el pepino. Sinceramente, le da un gustico bien refrescante, bien sabroso. Recuerden, yo soy un hombre. Yo no tengo varices, pero lo estoy haciendo para ustedes. Y también, si tienen problemas con la circulación, se los recomiendo. Así que, está divino. No obstante eso, les estaré dejando un link sobre el otro video, mi primer video. O sea, este es el segundo. Que tengo hecho como una opción más, para que usted no se me aburra del mismo. Y, por supuesto, que es especialmente para las varices de las mujeres. No obstante de eso, si usted quiere ayudar un poquitico más a sus varices, yo les recomiendo también caminar un poquito, correr, montar bicicletas. Y también se puede dar algunos masajes en forma circular, con algunos aceites, con algunas cremas. Y eso realmente lo va a beneficiar. Y, pues nada, esa combinación entre el jugo, un poquito de ejercicio, algún masajito en la parte así de las varices, pues, viene siendo lo más recomendable, ya que esas tres cosas o cuatro cosas juntas, los va a ayudar muchísimo. Sinceramente, se los recomiendo. No obstante de eso, al final del video, les estaré dejando algunas imágenes sobre las frutas que usted puede estar usando para combinar y hacer su propio jugo. Siempre utilice, lo más recomendable, usar como base el pepino, que es bastante líquido, ¿ok? O algún cítrico, para que lo pueda ayudar. Y de ahí, puede hacer sus propias combinaciones. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle like. Y si conocen a alguien que realmente lo necesita, pues los invito a compartir el videíto, porque realmente el jugo está delicioso y creo que los va a ayudar muchísimo. Así que, los quiero, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.